Música 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 Viene el centro, cabezazo el tanque Ahí va el principito, le saca Wilson Le va a quedar a Fasione, le pega Rebota Santiago Vale, vale, vale Vale, vale Le falta Le falta el cobre penal No lo veis, no lo veis, no lo veis. En Tiago, a Tiago no. En Tiago no era. No sé si después lo patearon a... Claro. Lo debe haber partido Mauro para impedirle el gol tanque. ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gooooool! ¡De Felipe! ¡Gol! Me voy a ir en el centro, ahí viene el centro, cerrado. ¡Piuiú! ¡Aco, lo puño! ¡El pibe Agustin que corre para pegarle! ¡Llega línea de fondo! ¡Mira el centro que sacó! ¡Ahí viene... ¡Gooooool! ¡Gol! 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 ¡Gol de Platense! De puro guapo, habilidoso y por no dar la perdida el pibe Agustín se fue por línea de fondo ¡Gol! ¡Gol!